bien vamos a seguir en este ejercicio que vamos a resolver estamos bajo el tema de operaciones con funciones y en esta ocasión vamos a ver este ejercicio que tenemos aquí que es una función en la cual vamos a sustituir una variable que en este caso viene a ser x igual a a 5 bien así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a sustituir así que digamos que sería fd más 5 y eso va a ser igual bueno ya como tenemos el valor de x aquí lo que vamos a hacer es sustituirlo y tendríamos que sería a más 5 quedaría elevado al cuadrado más 4 multiplicado por y eso pues sería dividido entre x que en este caso viene a ser también a más 5 y en este primer paso que debemos realizar para resolver este ejercicio el segundo paso pues importante vamos a continuar aquí y tenemos que a más 5 este elevado al cuadrado por lo tanto si ponemos un corchete aquí podemos decir que a más 5 se multiplica por a más 5 y cerramos corchetes más fíjense que en esta ocasión nosotros podemos multiplicar 4 por a que sería el coeficiente correspondiente para esta expresión por ejemplo aquí 4 por a en este caso y 4 por 5 así que nos quedaría con 4 a y tenemos 4 por 5 que serían 20 más pero tenemos el denominador que sigue siendo a más 3 a más 5 en este caso a más 5 entonces sería más dividido entre a más 5 bien vamos a continuar vamos a continuar y utilizando y utilizando la ley asociativa la ley asociativa vamos a multiplicar esta variable a por toda la expresión por todo sería por a más 5 y tendríamos 5 por toda la expresión que sería a más 5 lo vamos a reescribir aquí para que lo tengamos entonces de manera escrita así que vamos a ver así que vamos a ver los corchetes los corchetes y tendríamos que sería a multiplicado por a más 5 que este sería el a más 5 al cual nos estamos refiriendo tenemos signo de más por lo tanto vamos a expresar el signo de más aquí fíjese que tenemos 5 por a más 5 así que sería 5 5 multiplicado por a más 5 cerramos paréntesis vamos a cerrar el corchete pero todavía nos queda verdad nos queda que muy bien 4 a más 20 así que vamos a incluirlo aquí sería más 4 a más 20 y esto lo vamos a dividir entre a más 5 bien y ya nosotros tenemos gran parte del ejercicio resuelto porque aquí tal vez lo que creaba un poco de dificultad a principio era que teníamos que expresar a más 5 como está elevado al cuadrado repetirlo procesarlo mediante la ley asociativa y entonces ahora bueno vamos a continuar la vamos a resolver todo lo que está dentro del corchete bien? vamos a continuar seguimos aquí seguimos aquí y sería y es que ahora ya podemos eliminar el corchete vamos a trabajar con paréntesis y vamos a poner todo paréntesis y sería bueno a por a y a por 5 por lo tanto me quedaría aquí muy bien a al cuadrado más más 5 a entonces tenemos más aquí vamos a continuar tenemos 5 por a que sería 5 a e tenemos también 5 por 5 que sería 25 así que nos queda aquí 5 a y 5 por 5 que sería más 25 vamos a arreglarlo un poquito 25 bien y bueno corroborando que no se nos quede nada importante verdad que revisemos es vamos a corroborar a por a cuadrado a por 5 5 a más que es signos que tenemos aquí 5 por a que sería 5 a 5 por 5 serían 25 y bueno lo que ya tenemos que sería entonces más 4 a más 20 y eso pues dividido divido entre a más 5 bien fíjense que como en esta operación todos los términos quedaron en suma bueno pues podemos eliminar estos paréntesis porque esto continúa en una suma así que en esta operación podemos ya eliminar estos paréntesis y podemos trabajar todo el numerador de esta manera se nos facilita el trabajo así que en cuanto al cuadrado se repite no se repite ninguno verdad pues por lo tanto en este caso solamente tenemos a al cuadrado solito lo vamos a escribir aquí bien escribimos en el numerador al cuadrado veamos cuantos a a la una en este caso a a la una lo mismo que decir a fíjense que tenemos el caso de 5 a a tenemos el caso de 5 a nuevamente que se me repite miren que aquí tenemos también 4 a entonces fíjense que aquí tenemos 5 más 5 a o sea 5 a más 5 a sería 10 a y 10 a más 4 a sería 14 a por lo tanto pongamos más 14 a y bueno quedaría aquí el número 25 y acá tenemos el el 20 por lo tanto lo podemos sumar y eso pues sería más 45 y todo eso dividido entre a más c y bien vamos a corroborar que no hayamos cometido un error tenemos a al cuadrado fíjense que tenemos 5 a más 5 a son 10 a más 4 a serían 14 a vamos a corroborar 25 más 20 serían 45 y eso finalmente quería quedaría dividido entre a más 5 y finalmente esta sería la solución o sea tendríamos el resultado que quedaría expresado en términos de a al cuadrado más 14 a más 45 a más 5 en el denominado bueno hasta aquí la explicación de este ejercicio les recomiendo sigamos practicando y será entonces en el próximo vídeo gracias está